¡Vámonos bailando con sabor! ¡Empezó la fiesta! ¡Ya empezó la rumba! ¡Y eso! ¡Esto es! ¡El poder de la cumbia etnífico! ¡Este es el éxito solidario del siglo XXI! ¡Este es el éxito, Sosa! ¡Sosa, sosa, 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 libreo! ¡En el tercer minario, Copa! ¡La rumba! ¡Bumba! ¡Venga! ¡La optimizing bomba de la bomba que les gusta! ¡Con la innovación de bomba se acabó! De la bomba, la que bomba de la rumba A la bomba, la que bomba la gozó Y desde San Juan de Aragón En el barrio Bravo de Pepito Hasta el peñón de los baños Y en Chicago, Illinois, sopa Todo mundo bailando y gozando con la rumba La bomba, la que bomba de la bomba Que supa, con la que bomba de bomba se acabó De la bomba, la que bomba de la rumba A la bomba, la que bomba la gozó ¿Y cómo dice que dice? La bomba, la que bomba de bomba 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 Y quiero mandar saludos a toda la gente del norte Así que levanten la mano mientras vayan escuchando su estado La gente de Baja California Sonora, Sonora, Chihuahua La gente de Cumbia La gente de Jalisco 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 San Luis Potosí Desde donde la vida no vale ni madre Es Guanajuato La raza de Morelos Los que vienen desde nuestra segunda casa Que chula Que chula es Puebla La raza proveniente también de Tlaxcala Tlaxcalita la Bella Hoy presente El saludo va también para los que nos acompañan Directamente desde Naucalpan Adizapantra Nepantra Cuautitlán Catepectes Coco Toluca Yaco Ciudadesa El Estado de México Presente Y obvio No podía faltar Esa tarde Saludo Bienvenida Mi bendita raza Distrito Federal Estas son las playeras 2013 De Grupo Cual Para toda la gente bonita Hoy presente En la Plaza Garibaldi Con la Dinastía Pedraza ¿A dónde se van las playeras? ¿A dónde griten más fuerte? Dónde levanten las manos Dónde brinca el más alto Ahí está, mira Hasta allá atrás Bien De ese lado Esa es la música de los barrios de la Dinastía Pedraza ¿En Grupo Cual? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la madre? Dices que se llama Hoy Dices que se llama Dices que se llama Y conoces el sabor del pianito, pianito, pianito. ¡Hueva! ¡Vaya Fernandito Pedraza! ¿Cómo es que llora? ¿Cómo llora que llora ese pianito? ¡Hueva! ¡Vaya Fernandito Pedraza! ¡Que llore! ¡Que llore ese pianito! ¡Se va la ropa! ¡Ya se va! ¡Ya se va la quipupa! ¡Escucha a veces! ¡Pastelo! ¡ippaPS! ¡Escucha a veces! ¡No, oies! ¡Studio, zие — bá— ¡Kipomba e! ¡ Careful, zuvor! ¡No, oies! ¡Utesido, du依g o rumpa e! ¡Salí, duro rumpa e! ¡Tu adesum! ¡Escucha a veces! Ya se acabó Y es que las mujeres no se acaban, compa El grito de las mujeres El grito de todas las chiquititas vírgenes Y ven que es el sabor, ven que es el sabor, 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 sabor Vámonos bailando con sabor Saludando a toda esta preciosa gente presente hoy en la Plaza Garibaldi Chicago, Illinois Y que viva México, compa Las mujeres, las mujeres no se acaban No se acaban Me casó, me casó Las mujeres no se acaban 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 Llevas a dos muchachos No tengas pena Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban 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 Vámonos bailando Yo tenía una y se me fue Vino otra que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así es, señor Así es, jóvenes Vámonos bailando y gozando Porque la última de cumbia Esa tarde, la última cumbia La están escuchando hoy La última para bailar cumbia Vámonos Las mujeres, las mujeres no se acaban Así es, algo para sonido exclusivo Presente hoy Grupo actual Las mujeres no se acaban 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 Y esa tarde en la plaza Garibaldi Mi amigo tenía cinco y solo con doce quedó Con la suerte que ha tenido Se me fueron los que tres Qué suerte de Vaya suerte Las mujeres no se acaban 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 Y con la dinastía pedraza Los mujeres hay pa' encontrar Solamente hay que buscar Y luego Y además al haber hablado Y un poquito hay que gastar Más hay que ser Más hay que ser, 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 ser Ok, jóvenes No podemos despedirnos sin antes Reiterarles que el grupo Juan orgullosamente De esa año las tenga Orgullosamente guadalupanos Y que viva México cabrones Orgullosamente de San Gras de Calupa Que viva México cabrones Muchísimas gracias Sigan a pasar El chingón www.grupojard.com Nosotros ya nos vamos Sean felices Que Dios y nuestra Virgen Siga de Guadalupo Y nos viene a su camino Y nos acompaño por siempre Las fotos Las fotos y los videos Los pueden etiquetar en Facebook Diagonal Ángel Cual Y diagonal Grupo Juan Dinastía Pedraza Diagonal Ángel Cual Y diagonal Grupo Juan Dinastía Pedraza En www.grupojard.com La música de barras Ya nos vamos Sean felices Esa es la Dinastía Pedraza San Juan de Aragón Orgullosamente México Distrito Federal Vengan sabor Vengan sabor ¿Cómo dices que se llama? Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Para el palillo Las mujeres no se acaban Que le vamos a poner un altar hoy Las mujeres no se acaban Y dice cabrón Saludos al primo Rafa presente también hoy Un éxito más en la familia solidera Con la Dinastía Pedraza Esta tarde en la Plaza Carival Grupo Juan Juan, Juan, Juan Las mujeres Las mujeres Bendito sea Dios Que no se acaban Nueva Impresionante Gracias Grupo Juan